Según una noticia surgida hace instantes, se informó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pasará la Navidad con el contingente uruguayo que está desplegado en la República Democrática del Congo, según confirmaron fuentes presidenciales a BTV Noticias. La delegación que acompañará al mandatario aún no está confirmada, pero estará integrada de su edecán y del ministro de Defensa, Javier García, no descartándose que viaje algún otro miembro del gobierno. Recordemos que el presidente tiene previsto para principios de diciembre un viaje oficial a Qatar, que sería entre el 10 y el 14, luego participará de la cumbre de presidentes del Mercosur en Brasilia y finalmente entonces viajará al Congo entre el 22 y 23 de diciembre para pasar allí Nochebuena y Navidad con los cascos azules que el ejército uruguayo tiene desplegado en ese país africano. Gracias por ver el video.